Celeste, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos nuevamente, todo muy bien. Bueno, una vez más aquí en el Instituto Galileo Galilei, y para hacer un repaso de lo que fue este ciclo electivo 2020 tan especial. Sí, fue un año escolar con muchos desafíos en muchos aspectos. Comenzamos el 2 de marzo de manera presencial, los alumnos en las aulas, los alumnos en el patio y a las dos semanas, inmersos en una crisis sanitaria a nivel mundial, nos vimos obligados a que la escuela se trasladara a cada uno de nuestros hogares. Y la enseñanza y el aprendizaje se llevará a cabo de esa manera. Como nexo fundamental es las familias entre la escuela y los estudiantes. Y me imagino que a partir de esta situación, bueno, ya conocida por todos, ustedes como institución se tuvieron que adaptar. Sí, las ofertas fueron en aumento, las diferentes estrategias, los espacios virtuales que se fueron generando, desde los grupos de WhatsApp, el correo electrónico, las plataformas como Classroom, los grupos cerrados de Facebook, los encuentros por Meet, por Zoom, incluso las videollamadas por WhatsApp. Todo para favorecer y construir ese vínculo tan necesario entre los estudiantes y las docentes y garantizar la continuidad pedagógica. ¿Y la virtualidad no impidió que puedan trabajar aquellos contenidos que estaban pautados al comienzo del ciclo electivo? Sí, se lograron trabajar con los contenidos prioritarios que fueron proporcionados por la Dirección General de Escuelas. Forman parte del diseño curricular con el que se realizan las planificaciones al comenzar cada ciclo electivo. Y son los contenidos necesarios para que los alumnos continúen con sus aprendizajes y realicen los avances necesarios en su formación académica. ¿Y pese a la virtualidad esto no impidió que los alumnos sean calificados? En realidad fueron valorados, se realizaron valoraciones pedagógicas en base a esos contenidos prioritarios, a las entregas de los diferentes trabajos prácticos y las devoluciones en general. Y sobre todo la vinculación que mantuvieron con la escuela. Se enviaron informes a los hogares al cierre de cada trimestre, independientemente de que hubo dos periodos en el año. Y en esta última etapa se envió el registro institucional de trayectorias educativas donde constan tres trayectorias. La trayectoria educativa avanzada, que corresponde a aquellos alumnos que lograron trabajar porque también tuvieron las condiciones adecuadas para hacerlo. Y está la trayectoria educativa en proceso. Son alumnos que van a tener que seguir trabajando en este periodo de diciembre, febrero y marzo. Y la trayectoria educativa discontinua, que va a requerir un acompañamiento durante todo el ciclo o año escolar, mejor dicho, 2021. Y me imagino que es un desafío, ¿no? La articulación entre nivel inicial y nivel primario y entre los alumnos de sexto año del nivel primario y el nivel secundario. Claro que sí. Se articuló con el Jardín Municipal número 32, de manera virtual. También las docentes de primer año realizaron videos, incluso con alumnos de primero que ya estaban alfabetizados, o sea que pudieron compartir lectura con los alumnos de inicial. La articulación entre el nivel primario y el nivel secundario se llevó a cabo de manera muy amena. Se empezaron a construir los vínculos entre los docentes y los alumnos. Así que quedamos muy satisfechos y contentos por el resultado. ¿Y tuvieron la posibilidad de darle un cierre a los egresados de este nivel primario, en este año tan especial? El acto de egresados se pudo llevar a cabo gracias al Club Kimberley, que nos prestó el predio. Y fue un cierre muy emotivo y muy merecido para todos los egresados, tras el año tan difícil, ¿no?, que tuvieron que vivir. Y las diferentes situaciones o propuestas que se dan en la presencialidad, que lamentablemente no se pudieron llevar a cabo. Así que, la verdad que estamos muy contentos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto recibirlos nuevamente aquí en nuestro instituto. Este año, obviamente, de más está decir, un desafío, ¿no?, llevar a cabo este ciclo lectivo. Realmente sí, porque, bueno, comenzamos con presencialidad. Y, bueno, como todos saben, debido a la pandemia tuvimos que, bueno, suspender las clases presenciales. Y todo se desarrolló de manera virtual. Así que fue un desafío realmente este año para familias, docentes, para todos, en realidad. En un principio, la verdad que fue todo bastante complejo hasta que nos pudimos acomodar a esta nueva escuela que hubo que reinventar de alguna manera. Pero, bueno, por suerte, luego, a través de las diferentes plataformas virtuales pudimos llevar adelante el año. También a través de cuadernillos que iban entregando a la provincia de Buenos Aires y los chicos retiraban y devolvían ya realizados. Bueno, pudimos llevar adelante el año, la verdad que de manera bastante exitosa. Y la virtualidad no impidió que se desarrollen algunos proyectos que son fundamentales para el nivel. Pudimos hacer la Feria de Ciencias, donde los chicos mostraron las actividades que sus profesores, bueno, les acercaban. Y la verdad que también, la verdad que estuvo muy bueno. Se hicieron actividades de educación física, de educación artística. Así que, a medida que nos fuimos adaptando a esta nueva realidad de la virtualidad, pudimos también llevar adelante distintos proyectos. Un claro ejemplo de que continuamos adelante con los diferentes proyectos es lo que sucedió con nuestro alumno Tobías Noya, sexto año tercera, que obtuvo la medalla de oro en las Olimpiadas Nacionales Geografía. Así que fue un logro muy importante para él y para nosotros como institución, por supuesto. Y pudieron darle un cierre a este ciclo electivo con la colación para los alumnos del último año del nivel secundario, más que importante. Y por suerte, y gracias al Club Atlético Kimberley, a quien estamos muy, muy agradecidos, y nos cedieron sus instalaciones de Polonia y Vertis, pudimos dar un cierre de año a los sextos años, atendiendo a los protocolos que venían de provincia. Hicimos los tres actos y cada uno de los cursos tuvo su cierre, que la verdad que fue muy significativo y muy emocionante para todos. Bueno, Celeste, ¿cómo puede hacer la gente que esté viendo la nota y esté interesada en obtener un poquito más de información acerca de la propuesta del Instituto? Pueden contactarse por correo electrónico y por el celular que va a aparecer en pantalla, por el Facebook oficial de la escuela también. Así que, bueno, los esperamos para compartir el año 2021 juntos. Bueno, Celeste, muchísimas gracias por esta entrevista y seguramente nos veremos durante el ciclo electivo 2021. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes y, si me permitís, quiero agradecer en primera estancia al señor representante legal, el ingeniero Mario Mazzone, por el acompañamiento durante este año y por garantizar la continuidad pedagógica que fue propuesta por la escuela. También quiero agradecer al gran equipo de docentes que trabajó realmente en equipo y dando todo lo mejor de sí. Al equipo de auxiliares también de la escuela, que mantuvo en condiciones óptimas la limpieza en cada situación que teníamos que recurrir y a las familias que fueron el nexo, como dije al comienzo de la nota, fundamental para que la enseñanza y el aprendizaje se llevaran a cabo. Instituto Galileo Galilei, 27 años de trayectoria. Contamos con nivel primario y nivel secundario. IRALA 9820. Para obtener más información, te podés comunicar al teléfono 465 1648 o por WhatsApp al 223 519 8559.